Miembros de institutos de vida consagrada, institutos seculares y sociedades de vida apostólica llenaron la Catedral de Valencia en la celebración de la Jornada Mundial para la Vida Consagrada. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la Eucaristía en la que animó a los consagrados a ser medio privilegiado para la evangelización eficaz. Estáis en la vanguardia de la Iglesia, en el corazón del mundo. Os pido y deseo que viváis con radicalidad vuestra consagración al Señor. El mundo necesita un testimonio claro y valiente de la vida consagrada. Necesita ver hombres y mujeres, jóvenes y adultos que siguen sin condiciones al Maestro, que digan toda su vida, su afecto, su energía, su tiempo al Dios y Padre de todos, entregándose a todos y por todos. Incluso hasta dar la sangre como ha acontecido historias atrás en África con cuatro salensianos seminaristas. En la misa fue presentado a la diócesis el nuevo obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Vicente Juan Segura. Hasta ahora, obispo de Ibiza. Bienvenido, querido Vicente. Espero de Dios que esté en Valencia, te recibe y acoge con los brazos abiertos, de todo corazón, con amor filial y te pide que lo conduzcas y guíes presentándole la luz que ilumina a todos los hombres, Jesucristo. Ten la seguridad que te queremos, pedimos y oramos por ti y tu ministerio. Monseñor Vicente Juan concelebró la Eucaristía junto a los obispos auxiliares de Valencia, Monseñores Esteban Escudero, Javier Salinas y Arturo Ros, además del arzobispo electo de Toledo, Francisco Cerro, el obispo emérito de Lleida, Juan Píriz y el cabildo de la Catedral, junto a decenas de sacerdotes. Al término de la misa tuvo lugar la adoración al Santísimo Sacramento en desagravio y reparación a la profanación de la capilla del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Toda la celebración estuvo acompañada por los cantos del coro del Estudiantado de los Domínicos en Valencia.